Estábamos por cumplir un año de la gran inundación acá en la zona de Germinal, Malvina, Barrio La Construcción, y no se ha hecho, estamos igual que el año pasado. La única gran obra que se había anunciado es esta, que la ven en total estado de abandono, por la cual se pagó 1.980.000 pesos, y la idea era profundizar el cuenco dos metros más. El señor Secretario de Obras Públicas anuncia que la obra está terminada y para nosotros está en total, como pueden ver, en total estado de abandono, porque no hay piso, las máquinas se hunden, probablemente por agua de origen freático, por lo tanto la obra es imposible de realizar. Así que nosotros estimamos que ni la mitad del suelo se ha movido y se observan los destrozos en las obras de hormigón, los alambrados, ni siquiera se ha producido el desmalezamiento de los renuevos de Olmo. Allá, a juzgar por la vegetación, no ha pasado una máquina ni siquiera perfilando y restituyendo los niveles originales. Por lo tanto, nos sentimos en total estado de indefensión. Vemos con preocupación de que el barrio sigue creciendo y no se le brinda la infraestructura necesaria y que los riesgos de inundación siguen latentes, igual que el primer día. Hablaban recién de un proyecto inmobiliario. Sí, acá a dos cuadras hemos visto la limpieza de una hectárea que era infiltrante en plena zona inundable. Esa zona en marzo tenía casi 80 centímetros de agua y se ve un importante replanteo de estacas. Probablemente sea un gran emprendimiento inmobiliario o un loteo pequeño que lo que hace es agravar la impermeabilización de la parte baja de la cuenca. ¿El barrio no está preparado para soportar semejante obra? No, es irresponsable autorizar cualquier tipo de loteo o de emprendimiento inmobiliario si no se realizan las obras de mitigación aguas arriba para evitar las inundaciones y brindar los servicios que corresponden. Las cloacas que están todas reventadas, el agua potable, hay pérdidas por todos lados. El peligro latente también de que nos pavimenten las colectoras de la ruta 35, que de allí es de donde nos viene la mayor cantidad de agua. ¿Cuáles son los caminos a seguir, Gustavo? Nosotros ya no sabemos qué puerta golpear. Hemos ido durante meses al Consejo Deliberante, al Secretaría de Obras Públicas pidiendo entrevistas. Presentamos lineamientos de proyectos nosotros como conocedores del barrio de cuáles serían las obras que en 60 días y con poco dinero se podrían hacer para detener las aguas arriba. Y no hemos sido escuchados, así que ya no sabemos más qué puerta golpear. ¿Han tenido oportunidad de charlar, o al menos dialogar informalmente, con el Secretario de Obras Públicas? No, nunca nos recibió ni él ni el Intendente, ni siquiera tampoco el anterior. Cuando empiezan todo este tipo de limpieza, bueno, entre comillas limpieza, digamos, también tenemos un gran movimiento de rodores entre los barrios, un gran crecimiento también de mosquitos y todo lo que es, digamos, insectos, debido a que no hay limpieza, no hay fumigación, no hay ningún plan de mitigación, aparte de todo lo que se hace para tratar de cómo el vecino, digamos, tiene mejor confort. Así también tenemos innumerables pérdidas de cloaca en todo lo que es Raúl Bedía, tenemos innumerables pérdidas de agua potable, que se recalca tanto que no se derrache el agua potable, y la verdad que tenemos muchas pérdidas. Nosotros en el barrio de Malvinas, alrededor de nueve pérdidas, donde hay charcos, digamos, de más de 50 metros, donde hace ya más de dos meses que están corriendo. Entonces, es un poco, vemos este estado, como decía Abel también, y como decía Gustavo, es este estado de abandono donde no sabés qué hacer. Judicialmente iniciamos un proceso que se detuvo, fue muy costoso llevarlo a cabo, no hubo respuesta, hubo cartocomento, no hubo respuesta. Entonces, nosotros como ciudadanos, lo que tratamos de hacer es, por lo menos tener el paraguas del Estado para que te dé esa mínima posibilidad de que te pase una máquina, te acomode una calle. La verdad que no, los impuestos subieron dos veces, lo hemos pagado, yo estoy al día con todo, y el servicio es nulo. O sea, es como sentir un poquito una estafa cuando vos pagás un servicio que no lo tenés.